Eso que late es un corazón sobre ella. Dentro del sentimiento encontré tus mañanas, con un espejo dulce chacareraste mi alma. El ritmo de las siestas salió a dar su ruego, perdido entre los bombos de un soñador eterno. Cerquita de salir treteo y cantar vidalas, un día de los senderos con los de Salamanca, chaco agrallao de coplas, alga roba de sueños, misterio de los montes, corazón sandiegueño. Solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guayra murió por esa litra. El árbol fuiste bien compuso, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Y le di la chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los sectores de esta cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las Madres del Dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Muchas gracias gente, buena vida, gracias.